12 horas y 5 minutos, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la intersección de las calles Pelgrano y Chile, lugar donde se produjo un accidente de tránsito que tuvo como protagonistas a los conductores de un automóvil y una camioneta. Vamos a informarles a ustedes que se trata en principio de una colisión entre un rodado Renault Symbol de color negro patente HQI004, en el cual viajaba un menor de edad que resultó con algunas lesiones y debió ser trasladado al hospital regional. La otra camioneta que vamos a comentarles a ustedes, que se vio involucrada en este accidente, se trata de una Toyota modelo Partner patente KRD338, que se encontraba al mando de una persona mayor de edad, que circulaba por calle Belgrano, según pudo indicarnos fuera de cámara su conductor, el vehículo Symbol de color negro que transitaba por calle Chile no habría respetado la señal que indica que debe detener completamente su marcha y esta habría sido la causa por la cual se produjo este accidente. Decíamos un menor de aproximadamente 6 años fue trasladado al hospital con un corte en la cabeza, presuntamente tras golpearse con el cristal de este vehículo, se desconoce si transitaba con el cinturón de seguridad o no. Vamos a comentarles también que trabaja en este lugar personal policial de la comisaría seccional primera, quienes cortaron ya las calles aledañas hasta tanto se conozca el estado de salud del niño que, reiteramos, fue trasladado al hospital regional. Realizó también algunas labores en primer momento personal de la División Tránsito Municipal, dando lugar posteriormente al trabajo que llevan adelante en este momento efectivos de la División Tránsito Policial. Estas son las imágenes de un nuevo accidente de tránsito en horas del mediodía en nuestra ciudad. Dos rodados involucrados, una camioneta Peugeot Partner y un vehículo Renault Symbol de color negro. El saldo, daños materiales y un menor que fue trasladado al hospital regional rápidamente en una ambulancia con algunas heridas en su cabeza.